Tú te la pasas buscándome, mirándome, y así quedé Descontrolado en un piso train, típico full de botella y cien Hay movimiento en el área, y no quiero que te vayas La cubitura y la mía no falla, y mucho más me gusta cuando, me gusta cuando guayas Ese booty ven y eso se ve bien, guayas guayas El paso dándole espacio pa' que se vuelva bien, guayas guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va bien, guayas guayas Que se joda, que se vea, dale y no le va bien, guayas guayas Señores Terminator, se enredó en la malla y el gobo del novio dándole papaya Ahí hay que darle una medalla, cuando se quita la toalla y camina por la playa La guerrera seguía, nunca ha perdido una batalla ¿Cómo te sientes? Dura como muralla, pásate de la raya Tú sabes quién yo soy, el invicto como Floyd, y aquí estoy Lo tuyo y lo mío no pasa de hoy, mucho sobeteo, intenso perreo Te dando humo en la disto, ya yo no te veo Sorpréndete y muévete, ve en los oscuros rosales no pares Buscas una aventura, pues vale Me gusta cuando guayas Está muy bien, eso es la verdad Guayas 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 Espacio dándole espacio pa' que se mueva bien Guayas 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 Que se joda, que se vea, dale y no le va bien Guayas 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 Que se joda, que se vea, dale y no le va bien Guayas 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 guay Tremenda borrachera, el whisky la acelera Haciendo fresquerías debajo de la escalera Que como le dicen la rompecarretera Tiene cuatro novios y dice que está soltera Tú te la pasas buscándome, mirándome Y así quedé descontrolado en un piso tren Típico full de botella y cien Hay movimiento en el área Y no quiero que te vayas La corritura y la mía no fallan Y mucho más me gusta cuando Me gusta cuando guayas Está pura y vean y eso se ve bien Guay, 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 guay Va soltándole espacio pa' que se vuelva bien Guay, 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 guay Que se joda, que se vea, dale y no le va a venir Guay, 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 guay Que se joda, que se vea, dale y no le va a venir Muchachos, los felicito, han aprendido a roncar Papi, yo no te la creo, todavía no saben hacer dinero Puede ser y anda Se trata de estrategia, consistencia Doble U Yandel Y un buen que produce solo Hay el químico Y el candy Señores los Navy Seals del movimiento Yeah Papi, te noto blandito Doble U Yandel High L